Vamos a prender el agua, vamos a hacer un pequeño corte aquí en el fondo, ADX, a los jitomates y vamos a usar estos jitomates para licuarlo, como decía hace unos 30 segundos no voy a usar productos ya preparados porque no sabemos que tienen y cuestan más entonces yo creo que mientras tiramos todo, yo creo que tenemos que cuidar estas cosas ahora que hablan mucho de salud y todo esto y luego acabamos comprando productos ya preparados que cuestan más y no sabemos que tienen dentro, vamos a subir un poco el fuego entonces ya tenemos los jitomates, los apagamos, colamos en todo y no sé por qué hablo plural, es para ustedes, pero lo estoy haciendo yo pero vamos a continuar así hablando un poco dejamos la ollita aparte, más tarde la usaremos para la de chamer entonces quitamos la piel con la pincita los cortamos continuamos a pelarlo, hay que pelarlo cuando están calientes tibios si se quema mucho se va a decir para brotas, pero no en este caso vamos a ver Visto que ya está eso frito, dejamos un momento ahora. Vamos a poner la carne.